AgroExpo es una feria bastante estratégica para los expositores extranjeros y para la industria brasileña. Siempre hemos tenido resultados bastante positivos. Tenemos mucho contacto con gente de exterior, gente de otros países, y estamos impulsando fuerte la marca acá también en Colombia. Mucha tecnología, muy interesante para muchas de las explotaciones, pecuarias, agrícolas. La verdad, bastante contento con lo que he visto hasta el momento. Demasiada innovación. La tecnificación que se está implementando ahora para los cultivos, para la comercialización, para la industrialización, me pareció muy interesante. Pues me ha gustado mucho la ganadería y los caballos. Y pues lo que esperamos encontrar es que ella vea más animales que lo que le gusta. La parte equina excelente, muy bonito de los caballos, la organización espectacular. La parte equina excelente, muy importante de las civilizaciones, más animales que lo que les gusta. La parte equina excelente, muy importante de las trabajas. Ya mira, la parte equina excelente, muy importante de la gente. Sí, pues lo que te tiene que aprender. Es una parte equina excelente. Pero hay más de cuatro, ¿no? De verdad, ya sí, pues lo que hice. Ojalá se abrieran muchos más espacios, porque esto permite sensibilizar a la gente en cosas que de pronto desconocen. Le brindan esa posibilidad a los profesionales de compartir sus conocimientos con el público en general. Para nosotros como expositores que conozcan el trabajo que nosotros desarrollamos, para que la gente conozca las tecnologías y los desarrollos que hacemos en muchas entidades. Y ya tenemos todo organizado, miren, tenemos nuestra estructura, tenemos la leña, carbón, en este momento la estamos curando, la estamos dejando con salecita un par de horas y comenzamos la cocción. Terminamos nuestro deliciosa asado bicentenario, 24 horas de solo cocción, de solo brasa, una res entera solo para ustedes. Porque tienen la oportunidad de ver a todos nosotros montando estos caballos. Los invitamos a Agroexpo 2021 para que vengan y participen. Yo creo que esta es la feria más grande de Colombia y naturalmente se van a encontrar con diversidad de animales, maquinaria, vehículos y un cien número de soluciones.